Me comentaron que hoy tenemos una sorpresa. Así es, tenemos un grupo internacional. Costó mucho traerlos. Costó mucho traerlos. ¿De dónde los trajimos? No tengo idea. Eso sí quiero dejarle aclaro que sé que es un grupo internacional, pero no sé de dónde vienen. Y hoy tenemos el privilegio y el honor de tenerlos aquí en el escenario de que siga la letra. ¿Qué le parece? Impresionante. La producción tuvo que hacer hasta lo imposible para que ellos estén con nosotros esta noche. Avión privado, comida gourmet, masajes. Es algo que no tiene precedentes esto. Nunca antes lo habíamos hecho aquí en que siga la letra. Impresionante. Vamos a invitarlos, por favor, para que vayan subiendo. Señoras y señores, con ustedes este grupo internacional de las chuteras de tu hermana. Mirá cómo caminan, mirá cómo caminan. ¿Cómo ingresan al escenario de que siga la letra? ¡Epa! Parecen los pingüinos. ¿Quién lo que tiene? Un momento. Me pone un poco curioso esto. ¿Cómo le va a dar buenas noches? Es el look impresionante. ¿Cómo estás? La verdad que estamos muy contentos de estar aquí en que siga la letra. Lo que pasa es que... Bueno, estamos muy contentos. Quiero saludar y quiero agradecer a todo Japón por recibirnos. A todos. ¡Está en Bolivia! Estamos en Bolivia. Estamos en Bolivia. Saludar a todo Bolivia que nos ha recibido muy bien. Personalmente me declaro fanático tuyo, Andrés. He seguido todos tus proyectos en todos los programas que has estado. Y en todo el mundo te tienen como el mejor administrador de empresas de Bolivia. ¡Epa! Oiga, una consulta. Él toca el teclado. Es que yo, claro, pero textualmente toque el teclado, digamos. ¿Dónde está el CPU, digamos? A ver, explica. A ver, primero que nada, ¿qué es este grupo Las Chuteras de tu hermana? Bueno, somos un grupo internacional. Quiero decirte con esto de que acabamos de escupir a Glenda Umaña y a Calla de CNN por venir acá. Entonces estamos muy contentos. Muchas gracias. Yo soy Terremoto y aquí estamos con nuestros compañeros. Bueno, muchas gracias. Yo soy Rancho Grande. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿De dónde? ¿De dónde? Terremoto. Terremoto. ¿Y lo que pasa? Yo soy Rancho Grande. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Yo soy el primo tercero de Shakira. ¿De Shakira. Es más, yo soy el mejor amigo de Piqué. ¿De Piqué? Y me han pedido que yo sea su padrino de su hijo. Tú sabes que se llama Milan. Claro, claro, sí, sí. Porque yo vivo al ladito de la casa de Juanes, pues yo soy colombiano. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? Y todas las tardes con Juanes nos tomamos el mejor café colombiano porque él vive en casa en Bogotá. Y él tiene las chuteras para el hijo de Piqué. ¿Y de aquí nace el nombre de las chuteras? Exacto. Pero claro que sí. ¿Las chuteras de tu hermana hermana y de quién? Exacto. Bueno, es que pasa que nosotros nos conocimos en un reality en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos, donde cantaba Cristina Aguilera, Justin Bieber, Rianna, Matamba, Chino y todos los cantantes. Chino, Chino. Nuestro Chino. ¿Y el otro señor cómo se llama? Buenísimo. Come chorizo. Come chorizo. ¿Por algo en especial? Tres kilos traje para toda la pública. Que cante, que cante. Pueden cantarnos, por favor. Pero a eso venimos. ¿Con qué tema, por favor? Porque me parece muy raro. Las chuteras, el teclado, el órgano. Por si acaso esta canción ya la pueden descargar en el YouTube, querido Andrés Hijo. Tenemos más de medio millón de visitas diarias. Estamos listos. Cuando usted nos presente, estamos listos para cantar el tema. Gracias. Señoras y señores. Terremoto. ¿Cómo era su nombre? Rancho Grande. Rancho Grande. Y come chorizo. Ellos son el grupo Las Chuteras de tu hermana y se encuentran hoy aquí. En que sigan adentro para todo Bolivia y este público maravilloso. Y lo recibimos con este fuerte aplauso. Y nos cantan que no tengo idea. Esa nena como baila, como mueve la cola, mira como se agacha. La churra, bien churra, bien churra, bien churra, bien para abajo, ya no le importa na'. Cuando la vende abajo se pone colorá. La churra, bien churra, bien churra, bien para abajo, ya no le importa na'. Cuando la churra, bien churra, bien churra, bien churra, bien churra. Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo hasta la tanga Que se saque todo, que se saque todo, que se saque todo Que se saque todo hasta la tanga, que se saque todo Atención, quien se la quiere poner ¡Esto es las suiteras de tu hermana! ¡Atención! ¿Quién se la quiere comer? ¿Quién se la quiere comer? ¿Quién se la quiere comer? ¿La hamburguesa? ¿Quién se la quiere comer? 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 ¿La hamburguesa? ¿Quién se la quiere comer? ¡Oye! Esto es pa' que baile, no mueva bien sexy Y todo el mundo bailando La chutera de tu hermana ¿Será que pueden cantarme un pedacito acapella? Sí, sí, te tenemos preparada Este... ¡Está cansado! Esta canción, lo que pasa Mira, lo que pasa... Mira si yo quiero un poquito con la agua Caballero Estoy muy contento de estar aquí en Japón, gracias Bolivia, Santa Cruz Estamos en Bolivia, Bolivia, no Japón Que canten acapella, que canten acapella Antes de cantar acapella, Andresito Yo quería contarte un chiste que estaba muy bueno Pero ese chiste te iba a dar tanta risa que se te iban a caer las nalgas Pero como te veo, ya te lo han contado una y otra vez Entonces, vamos a cantar acapella A ver, a ver, a ver, a ver, un momento ¿A usted le parece que a mí me faltan nalgas? ¿Están caídas? ¿Qué dicen las chicas? ¿Qué dicen las chicas? ¡Epa! ¿Quién se la quiere? ¿Quién se la quiere? Si le sacamos la billetera Igual, igual queda, queda Yo voy a sacar la billetera y a ver qué queda Ya, yo me voy sacando la billetera Ahí está, listo A ver, a ver Por favor, por favor, le pido un gran favor Necesito que me cante acapella Necesito que me cante acapella Vamos a cantar acapella para todos ustedes Ok, vamos a cantar acapella para todos ustedes Pero antes un grito de las chicas Lo que pasa es que a veces Countdown Pon Pon Emp공 Ese sabrito que tu me regalaste 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 Remix 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 Tó, pó, 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 pú, pú, pú Dignant, t migrate, tauto, dignant, tcock Gracias, señoras y señores. Muchísimas gracias. Ahí están las chuleras de tu hermana. Fuerte los aplausos. Fuerte los aplausos. Ahí está, señoras y señores. Espectacular lo que estamos viviendo esta noche, artitas internacionales. Espectacular. Lo que pasa es que a veces se emociona. Él está contento de estar en Japón. Emocionado. Lo sabemos.